Hola chicos, bueno, quería desearles unas muy lindas vacaciones. Descansen, hagan mucha fiaquita, canten, bailen, escuchen cuentos, lean cuentos, y ríense mucho, y sobre todo, hagan un poquito de yoga todos los días. Así que nos vamos a ir despidiendo. Mirá, acá viene un milluna también, que te viene a desear felices vacaciones, vamos a la mariposa, así, a la mariposa común, aleteamos, felices vacaciones a la mariposa, bajamos la cabeza, y volvemos a subirla. Vamos a la mariposa en equilibrio, ahí sostenemos un poquito, a ver si se puede aletear ahí, eso, muy bien, también se puede, podemos mover las rodillas aleteando, haciendo a la mariposa en equilibrio. Vamos a la tortuga, a desearle felices vacaciones a la tortuguita, ¿se acuerdan? Flexionamos así las rodillas, pasan las manos y los brazos por abajo de las piernas, baja el pecho, la cabeza sin forzar, felices vacaciones a la tortuguita de yoga. Ahora, nos vamos a ir preparando a hacer una en equilibrio, ¿se acuerdan? Vamos levantando las dos piernas, y sostenemos ahí, como si fuera una nave, como una nave corta. Después, si tenemos ganas, separamos las piernas, y vamos a la postura de la gaviota. Volvemos a flexionarlas, y hacemos una torsión. Para un lado, miramos hacia atrás, y para el otro lado, también miramos hacia atrás. Estiramos los brazos, juntamos así los dedos índices, levanto hacia arriba, y hacemos una vuelta de brazos para un lado, y otra vuelta de brazos hacia el otro lado. Abro brazos y llevo los codos hacia atrás. Manos sobre las rodillas, y hacemos una vuelta completa con la cabeza. Una vuelta al mundo, para el otro lado, siempre muy despacito, para relajar. Terminamos con la postura de la pinza. La pinza, ahí, alcanzamos lejos, lejos, las piernas o los pies. Levantamos la cabeza y el pecho, y exhalando, cerramos. Felices vacaciones a la pinza. Eso no quiere decir que no tenemos que hacer yoga, ¿eh? Tenemos que estirar y seguir moviéndonos todas las vacaciones. Muy bien. Y aquí les mando también un regalito para que se relajen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!